Bienvenidos a una nueva edición de Global News Nicaragua. Estas son las noticias más importantes de este martes 16 de junio. La Junta de Comisionados del Condado de Miami aprobó una resolución para instar al gobierno del presidente Donald Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo designar al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua como una organización terrorista. La resolución fue propuesta por el comisionado Steve Bobo y está basada en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El funcionario norteamericano señaló que la resolución es en apoyo al pueblo de Nicaragua y los nicaragüenses residentes en Estados Unidos. Estados Unidos aplazó a Nicaragua y la incluyó en la lista de gobiernos que no cumplieron con la transparencia fiscal en 2019. El informe divulgado esta tarde explica que se deben tener documentos presupuestarios clave que estén disponibles al público, sustancialmente completos y generalmente confiables. Dicha revisión incluye una evaluación de la transparencia de los procesos para adjudicar contratos y licencias gubernamentales para la extracción de recursos naturales. El informe señala que aunque Nicaragua publicó en línea el presupuesto ejecutivo, el aprobado y el informe de fin de año, los documentos presupuestarios disponibles al público no proporcionaron una imagen sustancialmente completa de los gastos planificados y las fuentes de ingresos del gobierno. El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta nueve fallecidos por COVID-19 y 359 casos confirmados del 9 al 16 de junio. La ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que en la última semana, 285 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso, que se podría interpretar como sospechosas, han cumplido el periodo establecido de aislamiento y fueron enviadas a sus viviendas. Según los reportes del Minsk, entre el 18 de marzo y el 16 de junio, se registran un total de 1.823 contagiados y 64 fallecidos por el nuevo coronavirus. Estas fueron las noticias más importantes en Global News Nicaragua. Recuerde que puede suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!